Llegué aquí siendo un niño, aún lo soy. Llegué buscando una oportunidad. Eso dicen, eso decimos todos. Una ciudad tiene infinitas posibilidades, tantas que a veces parece difícil saber a qué puerta debes llamar. La puerta, una puerta a donde llamar. Aquí se rastaremos con Dios, goodbye. Nosotros vamos a ir, el mundo es el 1 de mayo. Hoy no es la Olimpíada, hoy no es la parada. Garant, no es la Chiburiada, hoy es la Navidad, la Navidad. Hoy no es la Olimpíada, hoy no es la Navidad. Garant, no es la Chiburiada, hoy es la Navidad, la Navidad. Es la Navidad, hoy es la Navidad. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.